Éxodo 37. Éxodo 38. Éxodo 38. Éxodo 39. Éxodo 39. Éxodo 40. 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 Éxodo 4078. Éxodo 40. Éxodo 40. Éxodo 40. Éxodo 41. Éxodo 51. Éxodo 50. oro. 27 y debajo de la moldura, a los costados, hizo dos anillas a sus dos lados, para meter por ellas los varales con que transportarlo. 28 hizo los varales de madera de acacia y lo revistió de oro. 29 preparó también el óleo sagrado de la unción y el incienso aromático puro, como lo prepara el perfumista.